Big Soto y Trainer se vuelven a unir, o sea, el chamito loco, lo que conocíamos cuando comenzó el verdadero trap en Venezuela, epa, está volviendo a la movida, lo digo porque intenté hacer un billedo ayer que me bloquearon, pero bueno, no viene al caso, lo cierto es que se activó y vamos a darle play a esta canción, vamos a escucharla, vamos a reaccionarla, comentarla, analizarla, criticarla, o lo que ustedes quieran, como la quieran ver, la trampa is back, dice allí por Big Soto, y ustedes dirán, ese pana no se calla, pero es que de eso se trata la nota, yo vengo a descargarla con ustedes, es que es lo que es, epa, ya va, desplazándome sin Google Maps, yo uso Waze, este, para los que andan solo en su clan, el con Cush, yo ahorita cargo Gelato, y Fashion Pure Fruit, y él dice que con, solo en el combo, bueno, por los momentos, obviamente, me acabo de despertar, caballero, no, mentira, obviamente, yo, la gente dirá, este estúpido se cree que las canciones son para él, no, pero lo digo porque siempre hay que analizar, dar una respuesta como tal, sabes, tú sabes cómo es, pero este es el sonido que, este es el sonido que todo el mundo esperaba, de Big Soto, de cuando él pegó y tal, iba y se puso a indagar mucho por ahí, me imagino para poder convertirse en un artista más polifacético y comercial, pero este es el sonido que realmente los dio a conocer a Treine y Soto, yeah, epa yes yes coñía pero es que el trainer, el trainer tiene flow, pero también otro que en su momento como que buscó, ah no, mentira, 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 lo que pasa es que el trainer, digamos que es como un poquito más libre, ha hecho los videos como más free, más jugando al chroma, aquí, yo, yo, que, pero bueno, lo único que te puedo decir es que, la trampa es back, chamito loco, pana, mi pana, a ti te gusta, ¿tú crees que puede que vuelva a regresar el trap? y esto es una pregunta seria que hago yo aquí de pana con todos ustedes, cada uno de ustedes, sean 2, 3, 4, 5, 17, 7, 800, 800, eh, mano, tú, tú escucharías trap otra vez, porque yo de pana por allá, de vez en cuando suena un drill de acapella, por allá, pero no, y como rap, si te escucho todos los días, ¿tú escucharías esto otra vez? aparte de la video reacción, porque de paso que cago el tema pausándolo mucho, no sé, Soto, no sé, igual te voy a regalar mi mejor like, para que la gente lo haga con este canal, y ahí logran ver la miniatura del video que intenté hacer, bueno, voy a hacer será una reseña sobre eso, porque está muy interesante, sigamos escuchando, piña y soto clásico como los cangri, mano, de pana, esa lírica está escribiendo bien, ja, 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 está bueno, está bueno el coro, aunque yo tampoco me desplazo sin Google Maps, pero si uso el Waze, ja, ja, jaN haste, ja, 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 me tripeo, me lo tripeo me lo vacilo pero creo que no sé si lo pondría en una lista de reproducción personalmente, me encantaría que ustedes allá abajo comenten eso aunque siempre hay un sentimiento para cada tipo de tema y en este caso este es para fuerte abrazo yo soy Hernán Elonguevilar por si no tienes la minoridad de quien eras, bueno mucho gusto hermandad epa, de donde me estás viendo negro, me gustaría que me dijeras eso